Con respecto al aire, algo que se vincula con el aire. Hoy traigo como tema para la columna las aves, las aves de la comarca, las aves de nuestro país. Bueno, esto viene porque el 9 de mayo fue el Día Internacional de las Aves y además el 13 de mayo fue lo que llaman el Big Day o el Gran Día de las Aves, que es un día que busca maximizar a nivel mundial la observación de aves. Entonces es un día en el que se invita a todos los observadores que salgan y que hagan un registro de las aves que observaron. ¿Para qué? Para poder hacer bases de datos que son muy importantes para la investigación y para saber qué aves son las que tenemos en el mundo. Entonces, bueno, para este tema estuve charlando un poco con Pablo Laviña. Pablo es doctor en biología, es investigador del CONICET y es docente de la Universidad de Río Negro. Y su temática de investigación es el comportamiento de las aves y la biología evolutiva. Y a Pablo le hice dos preguntas. La primera es ¿por qué son importantes las aves? Que es algo que quizás parece una pregunta un poco obvia, pero la verdad la respuesta nos puede sorprender. Y además le pregunté si hay muchas aves en Viedma y los alrededores en nuestra región, como para saber más o menos un número, porque a veces creemos que sabemos estas cosas, pero en realidad no. Así que, bueno, si podemos escuchar ahí lo que nos comentó Pablo. Desde el punto de vista ambiental o ecológico, las aves son una pieza clave de los ecosistemas que integran, ya que son polinizadores de flores, dispersores de semillas y controladores biológicos de otras especies como los insectos. Además, son muy sensibles a los cambios climáticos y ambientales, por lo que son muy buenos indicadores de la salud de los ecosistemas, algo muy importante en este contexto global de cambio climático y transformación antrópica que atenta contra los ambientes silvestres y su diversidad. Por otro lado, desde un costado más cultural o social, las aves han sido y siguen siendo una fuente de inspiración cultural, artística y religiosa para las personas. De igual manera, la observación de aves en particular y el turismo de naturaleza en general son una práctica creciente en Argentina y en el mundo, brindando no solo una puerta de entrada hacia una vida más conectada y en armonía con la naturaleza circundante, sino también la posibilidad de generar beneficios económicos para una diversidad de actores y comunidades tanto urbanas como rurales. En la provincia de Río Negro hay alrededor de 350 especies de aves y en la región de Viedma y alrededores, creemos que existen entre 100 y 200 especies, aunque no hay un conteo oficial. Es importante aclarar que no todas estas especies son comunes o fáciles de observar. No todas se encuentran en ambientes urbanos o cerca de las poblaciones humanas y muchas especies son migratorias, lo que quiere decir que no es tanto del año en nuestras localidades y solo pueden ser avistadas en algunas estaciones del año en particular. Bueno, interesante la respuesta, no hay más que nada siguiendo en cuenta la cantidad de aves que hay en nuestra zona, ¿no? Sí, tal cual, sorprende un poco el número, pero bueno, simplemente hay que prestar atención cada vez que salimos a recorrer, ya sea un ambiente natural o también urbano, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, y bueno, quería contarles un poco esta salida que hicimos porque desde el Club de Observadores de Aves, el de acá, el COA Barranquero, bueno, le pusimos el nombre por un motivo obvio, por nuestro loro barranquero, salimos, lo sumamos a esta convocatoria del gran día y fuimos a recorrer los senderos del Área Natural Protegida Punta Bermeja y también recorrimos la zona más urbana, digamos, de la lobería, ¿sí? Y bueno, ahí pudimos observar 38 especies de aves distintas en ese recorrido, lo cual es un montón. Y además quería comentarles un poquito de los COA. Los COA son los clubes de observadores de aves que están coordinados por Aves Argentinas, que es una ONG nacional que coordina todos estos COA que están en todo el país. Entonces, el objetivo de los COAs es salir a observar aves que se conozcan, sumarnos a este tipo de convocatorias, ¿por qué no? intercambiar entre distintos COAs y también poner en valor las aves, ¿no? Y bueno, también quería mencionar que nosotros acá en nuestra región tenemos un ave que se llama Cardenal Amarillo, que es un ave que está en peligro de extinción por lo que llamamos el mascotismo. Es totalmente ilegal el mascotismo de fauna silvestre y sobre todo de especies amenazadas como es nuestro Cardenal Amarillo. Así que bueno, quería aprovechar este espacio para decirlo, nunca nos vamos a cansar de repetirlo. Y también quería como para cerrar la columna traer como algunos tips de acción ciudadana de qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa y desde nuestro lugar en la sociedad para aportar a la conservación de las aves. El principal de todos es darles un lugar donde vivir a las aves. ¿Qué necesitan las aves? Bueno, necesitan agua, un lugar donde vivir y alimento. Para esto lo que quería decir es que muchas veces nos confundimos y creemos que las aves necesitan árboles y la realidad es que en realidad lo que necesitan es flora nativa. Necesitan plantas del lugar donde viven, no cualquier árbol o cualquier planta. Entonces, conservar las especies de monte y por qué no quizás tener algunas plantitas nativas en nuestro jardín, en nuestro patio, siempre puede aportar a que las aves nos visiten. Además, bueno, no tener animales domésticos sueltos, eso es muy importante, principalmente los gatos y los perros. Esto tiene un problema muy grave, sobre todo en lo que es, por ejemplo, en la lobería, donde estos animales sueltos pueden dar un problema muy grande a todo lo que son las aves de la región. Además, bueno, no circular fuera de los senderos y tampoco en vehículos, en lugares donde está prohibido. Esto de que haya lugares donde no podemos circular con cualquier, con cuatriciclos, 4x4, lo que sea, tiene un motivo y uno de ellos es poder conservar las aves, los nidos y respetar esos lugares. Y además, bueno, ¿qué podemos hacer para conservar las aves? Entonces, conocerlas, observarlas, saber qué aves nos rodean. Y para cerrar la columna traje una frase que es, no se puede amar lo que no se conoce y no se puede defender lo que no se ama. Esta es una frase que se le atribuye a Leonardo da Vinci y que me parece que es importante traer a la columna ambiental porque siempre es importante conocer dónde vivimos y vincularnos con nuestro ambiente. Así que bueno, antes de terminar, quería unos agradecimientos por todas las fotos que estamos viendo acá. Por ejemplo, bueno, está Calandria alimentándose de una planta nativa, como les mencionaba recién. Y bueno, agradecer a todos los fotógrafos y las fotógrafas que colaboraron en esta columna que son Nery Maidana, Elvira Caño, Nicolás Luna y Pablo Curruinca que, bueno, gentilmente me pasaron todas estas fotos preciosas sobre las aves de acá. Bueno, muchísimas gracias, Delfi. Y muy interesante estos tips también pensado en esto, ¿no? A quien les gustan observarlas y tenerlas cerca, es importante y no tenerlas enjauladas en una casa porque te gusta el canto, porque te gusta verlas, sino que hay otras posibilidades que son más amables con estos seres que estén en la naturaleza. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. ¿Corte? ¿Corte? Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Gracias.